Saludos, buenas tardes pueblo dominicano, este es su programa Tu Opina CDN, el programa que hemos diseñado para que usted se exprese, para que usted ya mediante las llamadas telefónicas diga, opine, fije su posición sobre los grandes temas nacionales. Tenemos el corte José Ramón de Leonel Fernández, lo tenemos, no todavía, vamos a la calle primero, a ver, vamos primero, vamos a ver, la gente de la calle le vamos a preguntar, cree usted, como cree usted que están las relaciones entre el presidente de la república y Leonel Fernández, porque por teléfono tenemos una posición, la gente por teléfono nos dice y nos explica, pero así a la clara, directo, vamos a ver que dice la gente, vamos a ver. Yo creo que Danilo está por encima de Leonel. Ellos entienden porque son los dos del mismo partido, prácticamente, y si no fuera así no tuviera Danilo ahí en el poder. Tiene que estar mal, porque cuando vienen se van a dividir los dos. Leonel y Danilo, creo que se llevan bien. Aunque yo estoy lejos de ellos, pero para mí está bien. Ahí está la gente. Señores, y el presidente, porque estábamos hablando de que de Leonel y Danilo, que no sé yo qué, que por qué Danilo anda solo por la, proclamando gente. El único que acompaña al pobre Danilo a proclamar esos candidatos, es el pobre Miguelito. Que dicho sea de paso, que dicho sea de paso, atención, José Ramón y Florángel, ustedes no han visto a Danilo proclamando los candidatos de Miguel. Miguel, Miguel va como un rabito, el rabito de Danilo es Miguel, pero yo no he visto a Danilo proclamando los candidatos de Miguel Vargas. No lo he visto, o sea, esas correspondencias no se ven. Pero está bien, no vamos a meternos en eso, que son políticos ellos. Miren, el caso es que Leonel habló hoy y dijo que se va a integrar a las labores electorales del PLD cuando la campaña electoral comience. ¿Cuándo comience la campaña? En febrero del 2016. Oigan bien, eso es para los que estén elucurando. No, qué sé yo, que Leonel no va a parar. No, no, miren, ya lo dijo. Se va a integrar. O sea, que... Y después que proclamen a Danilo, que eso podría ser... Entiendes, después que proclamen... Ahora, José Ramón, déjame decirte una cosa. Eso no le va a afectar a Danilo, que Leonel se integre ahora o después. ¿Eh? No, que si dicen que Leonel le puede jugar sucio por atrás a Danilo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? No, no creo. Leonel no es tan bajo. Leonel no es tan rastrero, yo no creo. Ellos son blancos y se entienden. Entonces, cuando le preguntaron, ¿por qué usted está ausente de las proclamaciones, Leonel Fernández? Él dice que no le corresponde hacerlo. Y que el presidente, Danilo Medina, ha estado encabezando y en funciones de esa parte de la campaña del electorado. O sea, que él le dice que no le corresponde estar proclamando. Dice él que no le corresponde. Dice, Leonel, y que se le venen la campaña donde le llamen o le digan. Oigan bien. ¿Eso es veneno que está votando Leonel? ¿Eso es veneno? ¿Eso es veneno? Cuando le llamen o donde le digan. O sea, quiere decir que Danilo no lo ha llamado. ¿Eso está dejando dicho Leonel? ¿Eh? Leonel le ha dicho que Danilo no le ha llamado ni le ha dicho ven, acompáñame. O sea, Danilo está haciendo su campaña solo. Pero lo dijo Leonel aquí, mirenlo ahí. ¿Cuándo usted se va a integrar? Cuando me llamen o me digan. ¿Eh? Y en una actividad hoy que estaba Danilo, oigan bien, primero llegó Danilo. Se fue Danilo y llegó Leonel y no se dieron la cara. ¿Eh? ¿Qué indica eso? ¿Qué indica eso? No me vengan a estar tapando la cosa con el sol, el sol con un dedo. No me vengan, no, los lentes no los pueden estrellar, estos lentes son caros. No puedo estrellarlo por una red, porque Danilo y Leonel no se lleven bien. Allá ellos. Entonces, eh, ay Dios mío, qué situación, eh. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su llamada telefónica, pueblo dominicano. ¿Quién nos habla? Sí, sí, buenas tardes. Baje el volumen, baje el volumen, jefe. Sí, buenas tardes. Le escuchamos, el país le escucha. Sí, le habla de aquí, de Matahambre, José Reyes. Matahambre, ¿dónde es eso, Matahambre? Por la feria. Yo nunca he ido a Matahambre. Por la feria. Yo sé, yo sé, yo jugando. Adele, dele, jefe. No, oiganme, esos son yaguas de minuto paquete. Pero, eh, son cosas que, por lo menos, Danilo sufrió antes de Leonel Fernández, cuando lo tenía aplastado. Eso digo yo. Eso digo yo. Como ahora, eh, en realidad, el líder es Danilo Medina. Yo considero que a Danilo Medina le conviene estar lejos de Feli Bautista y de Leonel Fernández. Es todo lo que le he dicho y que Dios lo proteja. Pero que, Danilo, no te vayas, Matahambre, no te vayas. Ajá. Quédate ahí, Matahambre. Tú sabes que, Danilo, ¿tú te acuerdas de la reforma fiscal, esa odiosa, ominosa reforma fiscal que tiró Danilo? Sí. ¿Qué hizo? Estratégicamente la lanzó, la aplicó a principios de gobierno. Cosas que, todos los improperios, todas las, bueno, cosas que cuando pasara el tiempo y ya la gente se olvidara de la reforma fiscal y listo. Entonces, a Danilo le conviene hacer lo mismo que hizo con la reforma fiscal, le convenía hacerlo con Feli Bautista. Primero proclamar a Feli Bautista ahora, que es una persona que mediáticamente está en el suelo, que la gente no quiere saber de él. Y, no solamente de los perremeístas, ustedes de los perremeístas, sino dentro de su propia estaca, ¿eh? No quieren saber de Feli Bautista dentro del PLD. Feli Bautista tiene más enemigos dentro del PLD que fuera, que fuera. Y entonces, a Danilo le hubiera convenido salir de Feli Bautista. O sea, proclamar a Feli Bautista ahora, salir de eso, aguantar todas las críticas y todas las cosas. Y entonces, luego, irse con los candidatos potables. Ahora bien, hay una cosa que no podemos esconder. Los leonelistas y los danilistas se están matando como perros y gatos en pueblos, provincias y demás demarcaciones. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Saludos, buenas tardes. La gente tiene... Señores, mi gente bella, bajen el volumen cuando entre la llamada. Bájenlo de inmediato. Saludos, buenas. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, se le habla de San Pedro de Macorís. Fíjense lo que es la manipulación, cómo se manipulan a estos pueblos. Danilo y Leonel son la misma cosa. Son dos candidatos que están siendo dirigidos por esa estructura de poder que es el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí hay una estructura de tanto poder, señores, que ya trasciende los límites de la Nación Dominicana. Y Danilo no puede hacer nada sin que esa gente... Eso es grave lo que usted dice. Eso es grave, que trasciende los límites de la Nación Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya esa estructura es la que manda a Leonel y a Danilo. Danilo no puede hacer nada sin que esa estructura... ¿Quiénes son esa estructura? ¿Quiénes son? Es un grupito de 30 o... ¿35? 35, 35. Que son toda una estructura poderosísima. El Comité Político, se lo ven. Que son las que mandan y a la gente le hacen creer que hay un Leonel y que hay un Danilo. Ya, el Comité Político, eso es. Ya. ¿Cómo no? Es con la gente que mandan. Macorís, está bien. Gracias por esa llamada. Ay, ay, ay. Dice, es que el Comité Político es el que gobierna este país. No es Danilo ni Leonel, es el Comité Político. Ay, Dios mío. No, tú estás muy equivocado, hermano. Este país lo dirigen Danilo y Leonel. El Comité Político es el sello gomígrafo de esos dos. Perdóname que te contradiga. El Comité Político es un sello gomígrafo de lo que diga Danilo o diga Leonel. Y más de lo que diga Danilo. Porque hay dos firmas, aprobado y autorizado. Dios le dijo a ustedes a quién corresponde lo de aprobado y a quién corresponde lo de autorizado. Hay dos firmas. ¿Usted firmó un cheque? Hay un cheque, tú lo ha firmado. Va más de tanto, 50 millones. ¿Eh? Aprobado.